Buenas noches, hoy día vamos a hacer la práctica de puntos y líneas en GBSIG, es la práctica número 5, primero vamos a agregar las propiedades al proyecto, aquí tenemos el nombre, práctica 5, ok, vamos a agregar una vista, vamos a darle las propiedades a la vista, de nombre, puntos y líneas a continuación vamos a buscar nuestra zona horaria para trabajar con ese de ahí y trabajamos en kilómetros, ok, en esta nueva vista vamos a agregar la capa, vamos a añadir capa, vamos a añadir, buscamos nuestra carpeta donde tenemos el mapa de Santo Domingo, la carpeta GIS, práctica GBSIG y vamos a buscar nuestra capa de provincia, la extinción SHP, abrimos y ok, tenemos nuestro mapa, lo que es Santo Domingo, como en las prácticas anteriores vamos a agregar rápidamente los colores, nos vamos a propiedades, etiquetado, vamos a agregar el etiquetado por el tipo de DESPAR, ya tenemos agregado el etiquetado, vamos también a simbología, categoría, valores únicos, igual por DESPAR, añadir todos y tenemos todos los parroquias que necesitamos, por la gama de colores y aplicar, ya tenemos nuestra parroquia con unos etiquetados que anteriormente hemos visto, ahora vamos a agregar una nueva capa, agregamos una nueva capa, perdón no es una nueva capa, ahora vamos a vista, capa, aquí tenemos nuestra capa SHAPE, vamos siguiente, vamos a ubicar en la carpeta donde tenemos nuestra práctica, práctica con GBSIG, SHAPE y en la carpeta CASA debemos agregar, de nombre CASA, ok, tenemos ya nuestro SHAPE que vamos a agregar, este va a ser de tipo POINT, vamos a añadir un nuevo campo, para poner el campo NOMBRE, con un STRIM de 20 no importa, y siguiente, y damos clic en terminar, una vez que ya tenemos agregada nuestra capa CASA, vamos a darle clic derecho, comenzar edición, vamos a agregar un punto que va a significar nuestras casas, en la barra de herramientas buscamos la opción insertar punto, vamos a ubicar unos 4 puntos rápidamente, nada más para esta práctica, tenemos 1, 2, 3 y 4, una vez terminados de agregar esta capa, vamos a la tabla atributos, y vamos a ingresar los nombres de cada casa, ya tenemos nuestro, tabla de tributos lleno, ahora si damos clic derecho, y terminar edición, guardamos los cambios, vamos a ver nuestra tabla atributos, se han quedado guardados los cambios normalmente, ahora vamos a agregar el etiquetado, vamos a propiedades, vamos a agregar el etiquetado de nuestras casas, primero con la simbología, categorías, valores únicos, por el valor del campo nombre, y añadimos todos, ya tenemos nuestros valores, también podemos cambiar el tipo del punto, el color, le vamos a poner uno variado, también el cursor, o también tenemos otros tipos de símbolos que le podemos dar, le vamos a ubicar este de aquí con el color, que tenemos de referencia en el punto, luego de tener el símbolo, damos ok, y vamos a la etiquetados, habilitar etiquetado, por nombre, cambiamos el color del nombre para poder distinguir, vamos a dar un tamaño más grande, 12, seleccionamos otro tipo de fuente, una griña, y vamos a ver si se aplicaron nuestros cambios, ya tenemos aquí nuestros puntos de las casas, con diferentes colores, si queremos verificar y cambiar un color de alguna etiqueta, ya tenemos como referencia, damos doble clic en la capa, del nombre, y podemos dar un símbolo diferente, a esa etiqueta, le vamos a cambiar a la mayoría, para que se pueda visualizar un poco mejor, y para finalizar el último logo, ya tenemos cambiados nuestros, nuestra capa de casas, vamos a agregar a continuación, otra capa, vamos a vistas, nueva capa, esta capa, esta va a ser para la capa de ríos, siguiente, agregamos en la carpeta de ríos, de nombre río, siguiente, esta va a ser de tipo curve, para poder dibujar las líneas, para poder dibujar las líneas, en nuestro mapa, agregamos igual frente a un campo, este llamado nombre, nombre, con el string normalmente, siguiente, y terminamos, tenemos nuestra capa de río, de igual forma vamos a comenzar edición, seleccionamos, seleccionamos, en la barra de herramientas, la insertar polilínea, damos clic, clic, en donde queremos con clic izquierdo, los primeros puntos, el trazo del río, con clic derecho, y terminar, tenemos trazado nuestro primer río, vamos a agregar unos, tres ríos nada más, tenemos nuestro otro siguiente río, tenemos ya trazado tres ríos, vamos a agregar uno más, en la parte de acá arriba, tenemos los ríos, ya trazados, vamos a agregar la tabla atributos, los nombres de los ríos, ya tenemos agregados nuestros ríos, de igual forma, cerramos, y finalizamos, terminar edición, guardar los cambios, y ya tenemos nuestros ríos, trazados, para cualquier novedad, ya, ya, tenemos nuestros ríos, vamos a agregar la capa de propiedades, vamos a la capa de río, propiedades, igual vamos a agregar, en etiquetada, etiquetado, habilitar, por, el campo, en la capa, vamos a poner el tipo de, de fuente, cambiamos de color para, poder, distinguir, vamos igual a simbología, valores únicos, por el tipo campo, primero que agregamos, añadir, añadir todos, de igual forma, podemos cambiar, el gruesor, de la línea del río, para poder visualizar, o los colores, de igual forma, ok, ya tenemos nuestra gama, damos en clic, en aceptar, ya tenemos los nombres de los ríos, que están, agregados, en nuestro mapa, y con los diferentes colores de ríos, eso es todo, por el, la práctica del día de hoy, espero que les haya ayudado, en, lo que es, puntos y líneas, en el, programa de GBSIG, muchas gracias. 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 Gracias.